Los estragos y los malos momentos, pues Nillo sigue, continúa, desde los municipios más pujantes, de los que traen más desarrollo, de los que han estado, y como muestra este botón donde se ofrece más, yo platicaba con Carlos, y hay más empresas que están pidiendo personal en Resnillo, o sea, hay muchas vacantes en diferentes empresas que yo les dije, lo platicamos y lo vamos a ir armando conjuntamente en el documento con la empresa para nosotros pacificar. Hace días en Entrada Group simplemente había cerca de 200 vacantes, y así empresas, industrias en Resnillo, que muchos premilleres a lo mejor desconocen, y si nosotros servimos para comunicar, para informar que hay este tipo de vacantes, pues lo vamos a hacer, y ustedes como medios de comunicación, pues qué mejor. Y bueno, hoy también, la verdad yo reconozco la labor de Maestro Simitio, con estos juegos florales, estatales, como ustedes saben, poco a poco ya... Gracias. 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 Gracias.